Desde la mañana, siento que en mi ser, algo me inquietará, ya que es difícil Pero entiendo que ese momento ha terminado, porque sé que el día llegó La noche se verá afectada, por cada una de esas gotas que se derraman Encima de este mundo ocasionando cambios y destrucción Quizás lo consideres algo raro, que siga aferrado a lo que no he logrado Al menos lo intento sin creerme que soy el mejor Decidí que no me derrendí Y juré seguir mostrando valor, aunque ya no pueda más Quizás me cueste, pero puedo con mi esfuerzo lograr mis sueños Esas campanas me dan la señal para que pueda seguir adelante Sin rumbo iremos, vamos todos, nuestros miedos hay que superarnos Solo depende de ti al llegar a destacar esto ya, porque el día llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!